A todos nos quisimos cambiar la versión y... Es que nada, hay una desconfianza desde el principio, la verdad, desde el principio cuando pasó la citación. El flaco Elizalde corrobora que Tano insistió en el concierto de Tamaulipas. Hermano del recordado gallo de oro, rompe el silencio ante la polémica que se ha generado en los últimos días, en torno a quién sería el responsable del asesinato del intérprete de Soy Así, refrendando las sospechas del por qué su primo hermano habría insistido tanto en la presentación de Reynosa, donde el músico fue ultimado. La fecha estuvo muy llena de dudas, que de hecho Mario Mendoza en paz descanse, representante de mi hermano, él no la quería hacer la fecha, pero Tano le insistía mucho, que vale, no, pues que sí, que es la primera opción que le habían dado, ah, pues que va a ser un baile. En breve comentó cuál era la respuesta de Vale en ese entonces. No, pero es que ya está muy encima la fecha, sí, mi hermano, y dice, ahí habla con Mario porque no me gusta, le decía a mi hermano Vale, y Mario le decía, no, ¿sabes qué? Es que es muy poquito tiempo para publicidad y no hay gente. No obstante, de un momento a otro, un gran evento masivo ya se había convertido solo en un palenque, por lo que aún así el manager de Vale seguía sin aceptar. De repente, oye, ¿sabes qué? No va a ser baile masivo, va a ser el palenque. Y pues lo mismo Mario Mendoza decía, no, es que no lo vamos a hacer porque realmente no hay publicidad. Y le insistían a Vale. Aún así, ante la negación, Tano continuaba insistiendo, aseverando que la mayoría de los boletos para dicho evento ya se habían vendido. Tano en pocas palabras le decía, no, es que dice la neta persona que sí, que ya está vendido casi todos los boletos, ya dijo él, anunció y todo, y que sí va a haber gente y todo, que va a estar bien. Y fue cuando ya después el evento que era baile se convirtió a un palenque. El flaco se dio la oportunidad de desmentir otra versión que hace algunos meses comentó Tano. Con el presentador de radio, Pepe Garza, en la que aseguraba que él siempre viajaba en la parte de atrás de la camioneta, cuando salían a las presentaciones de su primo hermano. Él cuando viajaba con mi hermano Vale, pues todo el tiempo viajaba a la par de él. Y ya en cierta ocasión, de hecho, quien se iba y recostaba atrás, pues en pocas palabras, era mi hermano Vale. Además, el hermano del cantante aseguró que minutos después de lo sucedido, Tano le habría revelado quienes fueron los responsables de tal atrocidad. Pues yo estuve hablando por teléfono con él para saber de algo de Vale y todo. Y fue cuando él me dijo lo que había pasado. Y de ahí, pues igual, él como se sentía en peligro, realmente nos comentó quién había sido, a quién involucró, a quién estaba involucrado en todo esto. Aunque semanas más tarde, éste habría cambiado su versión frente a toda la familia. Al mes más o menos, platicó con nosotros, nos juntamos ahí en el rancho, ahí con mi mamá, y nos platicó, pero ya cambió la versión. Y ya no nos pareció muy de confiar. Fue debido a esas contradicciones que en esta ocasión el flaco, valida la versión que dio la una esposa de Tano, de que éste habría traicionado a su primo hermano. Y pues hay muchas cosas que, la verdad, apuntan a una traición, realmente. Realmente, como se dice, a quien lo bendigo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.